Saludos señoras y señores Primero que todo como siempre Dándoles las gracias a Dios Por permitirnos una vez más Estar aquí junto con todos ustedes Nuestra familia de béisbol caliente Pidiéndole a Dios como siempre De que todos sus días En este planeta tierra Y los de sus familiares Sean llenos de bendiciones Un abrazo fuerte A toda la familia de béisbol caliente Vamos con unas noticias Que están caliente Como solamente un servidor Pedro Rosario Y béisbol caliente lo sabe hacer Señores grandes Grandes problemas Palabras peligrosas Decisiones Que yo no acabo de entender Porque como latino Verdad Como dominicano Tengo que apoyar los míos Si tengo la oportunidad De que un pelotero Un deportista latino Un ser humano Al igual que yo Que viene de nuestras raíces Sumarle un poquito A ese ser humano Nunca le voy a decir Que no Señores yo no entiendo ¿Por qué la maldad Arropa a este mundo? Pero Dios Va a destruir Tarde o temprano Esos seres humanos Que están llenos De odio Rencor Mala fe Un sinnúmero de cosas Que sólo él puede controlar En la noche de hoy Le voy a hablar De un señor Venezolano Que tiene Para sumar Un granito de arena A su gente Es periodista Su nombre Juan Bene Y yo digo Que este hombre Le tiene odio A los venezolanos Pero me llega Esta información En el día de hoy Este documento Y lo busco Lo leo Y miro Y este señor También es venezolano De eso Y mucho más Le vamos a hablar A continuación Aquí en Béisbol Caliente RD Juan Bene Odia a los venezolanos Y no entendemos Por qué Así que vamos Con el contenido De Béisbol Caliente RD Y repito Este señor Juan Bene Es un periodista Venezolano Y él causa Terribles Polémicas Pero antes de eso Vamos a hablarle De este hombre Un caballero De las grandes ligas Evan Longoria Firma con los Cascabeles de Arizona Para la temporada 2023 De las grandes ligas Los Diamond Bat De Arizona Filmaron Al experimentado Evan Longoria Por una temporada Haciéndolo Su tercera base Para la campaña 2023 Longoria Es nada más Y nada menos Que tres veces Ganador De guante de oro Ganador De bate de plata Y de tres Invitaciones Al juego De las estrellas Dejó Dejó una línea Ofensiva De punto Doscientos Cuarenta y cuatro Punto Trescientos Quince Punto Cuatrocientos Cincuenta y uno Con Trece dobles Catorce Jonrones Y cuarenta y dos Carreras Empujada En su quinta Temporada Con los Gigantes De San Francisco Con los que Devengó Sesenta y seis Millones de dólares En su estadía Ya Con los gigantes Longoria Dejará A Josh Roja Como el utility Del equipo En el año Dos mil Veintitrés Tras asegurar El tercer cojín Gracias a su Defensa De ganador De guante De oro Así es Este hombre Recuerdo sus años Aquí Con Tampa Bay Race Una super estrella Dentro Y fuera Del terreno De juego Su capacidad Como pelotero Su Generosidad Y humildad Como ser humano Lo hacen Grande Así que Le deseamos Lo mejor De lo mejor Para Evan Longoria En su nueva travesía Con los Arizona Diamondback Vamos a seguir Con este comunicado El antesalista Pasó diez años En los Devin Wright De Tampa Con el que No solo ganó El premio Novato del año En el Dos mil Ocho Si no Logró Todos Sus éxitos Como pelotero Ahora Longoria En las Postrimerías De su carrera Se muda A Arizona Para jugar En un equipo Con pocas Pretensiones Y que le quitará La presión De rendir Como en Antaños A sus Treinta y siete Años De edad Así es No va a tener La presión La cual Él tenía En aquellos años Hace un tiempo Atrás Que tenía que rendir Obligatoriamente Cuando le dije Que jugaba Para los Devin Wright De Tampa Evan Longoria Era bien Asediado Por la prensa Los fanáticos Todo el mundo Era el ojo De la organización De los Devin Wright De Tampa Pues los Cacabeles De Arizona También verán La partida Del jardinero David Peralta Por lo que Competir De la difícil División Oeste De la liga Nacional Con los Dodgers De Los Ángeles Padres De San Diego Y Los gigantes De San Francisco Está fuera De los planes De este equipo Los Diamond Bat De Arizona Así es Señores Ahí está La información Evan Longoria Firma por una Temporada Y cambia De equipo Bueno Enhorabuena Para él Que sigan Los éxitos Y que su carrera Siga Hacia adelante Señores Ahora le vamos A hablar De la persona A la cual Yo digo Que esto Yo no lo entiendo De verdad El ser humano Tiene que dar Su brazo A torcer Tiene que cambiar De acuerdo A la edad De acuerdo A los conocimientos La educación Verdad Un sinnúmero De cosas juntas Pero usted No puede ser Siempre la misma Persona negativa Y con esa Tinta de maldad Por decirlo así Verdad Yo Nunca había Hablado De este señor En ningún sentido Verdad Siempre Los muchachos De Venezuela Cuando estamos En online Hablando De nuestros hermanos Venezolanos Los peloteros De alto calibre Siempre lo mencionan Yo nunca Quise hacerlo Pero en el día De hoy Sale Esto Señores Sale Lo que este Hombre hace Y como se Comporta con sus Hermanos Venezolanos Y no es justo Juan Vene Si se le puede Decir verdad Periodista Venezolano Causa Terrible Polémica Juan Vene Expresa Su odio Por los Venezolanos Como lo Expresa Se lo vamos A decir Aquí En Béisbol Caliente Así que Siéntese Tranquilo Para que Escuche Lo que Hace Este Caballero A Super Estrella Del Béisbol De su País Venezuela Juan Vene No votó Por ningún Venezolano Para el Salón De la Fama 2023 Escúchelo Así Y hay Varios Venezolanos En la Boleta Juan Vene No votó Por ningún Venezolano Para el Salón De la Fama 2023 El Periodista Venezolano Juan Vene Excluyó De su Boleta Para la Clase 2023 Del Salón De la Fama A Todos Los Peloteros Venezolanos Si Lo es La Expresión Verdad Que Estoy Haciendo Juan Vene O Juan Vene Ustedes Me Dejan Saber Aquí Debajo De Este Video Cuando Ustedes Estén Hablando Que Estoy Seguro Que Esto Va A Traer Pues Muchas Diferentes Ideologías Verdad Comentarios De Diferentes Formas Cuando Usted Me Deje Su Comentario Ahí Pues Si Es Juan Vene Ustedes Me Dejan Saber Pero Nunca Quise Hablar De Este Caballero Hoy En Día Hay Que Hacer Hacerlo Porque Estas Son Las Noticias Que Están Caliente Y Hay Más Pues Juan Vene Lo Volvió A Hacer En Su Turno Para Votar Rumbo Al Salón De La Fama Ya Hay Por Respeto A Es Respeto Pero Dios Mío Y De Que Estamos Hechos Hoy En Día Señor No Hay Amor No Hay Respeto A La Trayectoria Porque Quien No Conoce Omar Vizquel Que Ha Visto Béisbol Quien No Sabe Quien Es Bobby Abreu Si Usted Ha Visto Béisbol Y Francisco Rodríguez Tres Estrellas En Las Grandes Ligas En Su Tiempo El Periodista Venezolano Sigue Causando Polémica A La Hora De Darle El Apoyo A Los Ex Jugadores Con Los Que Comparte Nacionalidad Y Que Durante Toda Su Trayectoria Ha Dado Cobertura Escuche Esto Comparte Nacionalidad Y Le Ha Dado Cobertura Durante Toda Su Trayectoria A Esos Peloteros En Las Grandes Ligas Vene Fue El Encargado De La Boleta Número 88 Escuchen Esto La Boleta Número 88 La De La Clase 2023 Del Salón De La Fama De Las Grandes Ligas Y No Solo Le Negó El Voto A Los Tres Venezolanos También Al Resto De Andi Petty Scott Rollins Y Billy Warner Escuchen Esto Le Dio Voto Perdido A Andi Pérez Scott Rollins Y Billy Warner Así Le Va A Los Venezolanos Luego De 92 Boletas Los Venezolanos Van De La Siguiente Manera O Malvis Que Va De 92 7 Con 7.6 Por Ciento Bobby Abreu Va De 92 22 Con 23.9 Por Ciento Rodríguez Va De 92 7 Con 7.6 Por Ciento Es Bueno Destacar Que Se Requiere El 75 Por Ciento Para Ser Inmortalizado En El Templo De Cooperstown Y El 5 Por Ciento Para Permanecer En La Boleta Señores Si Le Gusta Lo Que Acaba De Escuchar De La Firma De Evan Longoria Con Los Diamond Bad De Arizona Déjenme Su Comentario Debajo De Este Video Y De Este Problema Causado Esta Revuelta Este Polémico Y Terrible Decisión Que Toma Este Señor Periodista Venezolano Juan Benet Quien Quien Causa Tremenda Y Terrible Polémica Con Sus Decisiones Al No Apoyar Esos Grandes Talentos Del Hermano País Venezuela Debajo De Este Video Déjeme Su Comentario Por Favor Esto Es Béisbol Caliente RD Yo Soy Pedro Rosario Le pido A Dios Que Le Bendiga A cada Uno De Ustedes Y Todos Los Miembros De Su Familia Yo Le Digo Lo Siguiente Queridos Hermanos Que Dios Les Bendiga A todos Gracias 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 V V V V V V